La Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades Planteles Naucalpan y Vallejo presentan la serie de videos educativos para el Taller de Comunicación 1. Esta es una producción del Grupo de Trabajo Seminario de Comunicación para la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. Redundancia, Fidelidad y Barreras Comunicativas Todos sabemos que es una barrera, algo que te detiene y no permite que avances o que logres algo. Una barrera comunicativa va en ese mismo sentido. No se ve, pero provoca importantes sensaciones. Te limita, incomoda o lastima. Cuando los propósitos o la comunicación no se logran, se debe a dos factores. O hay una barrera o un ruido. Miremos de manera gráfica a las fallas de la comunicación. Las barreras se suscitan entre emisor o receptor. Es decir, intervienen cuestiones de los individuos. Por ejemplo, hay desinterés, diferencia de valores, la edad, el sexo, las clases sociales, prejuicios o la religión. Si algún factor de estos afecta, estamos hablando de barreras comunicativas. Y los ruidos se dan por situaciones ajenas al emisor o receptor. Por ejemplo, en el canal de comunicación por alguna interrupción, en el código, es decir, porque hay problemas con el lenguaje que se maneja, también puede ser en el mensaje, porque este no ha sido claro, o en el contexto. Quizá el lugar en el que se está afecta la recepción de mensajes. Por el contrario, cuando el mensaje se emitió y recibió de manera efectiva, se dice que hubo fidelidad. Veamos algunos ejemplos de lo aquí explicado. Fátima, ¿hiciste tus citas en latín? ¿Cómo? A ver, Fátima, no te escucho. Entonces, ¿no hay dudas con latín? No, ahí está ya. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué pensaron en ese momento en el tema central del tema? Estaba pensando en algo que trajo. O sea, que era muy... Oigan, este... ¿Cómo? 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 Oigan, este dijo que eran cuatro y no es párrafo y no es troja? Ah, esto es malo. No sé. No sé. Pero, pues bueno... Pero, pues bueno... Pero, pues bueno... ¿Cuáles son los principales problemas que tienes tú con tus papás? Pues yo creo que ninguno hasta el momento. Tal vez sea un poco la falta de comunicación, pero de ahí en fuera no creo que haya algo más raro. Falta de comunicación. ¿En qué momentos? A ver, dame algunos ejemplos. No sé, a lo mejor cuando me siento mal y no quiero contarle a los demás cómo me siento. No sé, es que yo creo que son inseguridades que todos los jóvenes tenemos en algún momento de nuestra vida. Desde su perspectiva de jóvenes, ¿cuál es el principal problema que tienen ustedes como seres humanos? Inseguridad. ¿Inseguridad? Esa es una. Parte de comunicación. ¿Saben ustedes qué son las barreras comunicativas? ¿Sí? Más o menos. ¿Quiénes son las personas más cerradas que ustedes han conocido y por qué? A veces hasta los mismos padres o familiares. En mi caso tengo familiares que dirigen una iglesia y a veces es bastante el choque de pensamientos. ¿Por religión? ¿Por religión? Sexualidad. ¿Por religión? ¿Por religión? La forma de ser. Actitudes. ¿Por vestir? ¿Por vestir? Parecia. ¿Por religión? ¿Por religión? juntos, nos hace vivir mejor. Es como una necesidad estar acompañado e intercambiar momentos, incluso en silencio, a pesar de lo que ocurra a nuestro alrededor. Y en esta diversidad que hay, andamos por la vida siempre en movimiento y trabajando. No dudes que alguien se te va a acercar para querer convivir contigo. De ti depende qué tipo de relaciones construyes. Porque cuando pones una barrera, es muy claro. Solo debes hacerlo en situaciones muy especiales. La mayor parte del tiempo debemos intercambiar, siempre intercambiar. Eso hace nuestro mundo mejor. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades Planteles Naucalpan y Vallejo presentaron la serie de videos educativos para el taller de comunicación. Esta fue una producción del grupo de trabajo Seminario de Comunicación para la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades. La Universidad Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades